¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Fijaros en esto, ¿vale? ¿Le damos? Le damos. Cuatro vallas piñas plateadas, nueve frambú doradas y... Ha aparecido un Pokémon. Comenzar encuentro. ¡Llamas de galar, chicos! ¡411 de PC! ¡404 de PC el mío! Pero lo vamos a capturar ya mismo. Le podemos dar una piñita, ¿por qué no? Aunque son los mismos caramelos de llamas. Bueno, pero para juntar un poco más, ¿no? Uy, casi ya fue excelente. No he podido. Vamos a ver si se queda pronto. ¿A la primera se queda, Lio? Lo tenemos. No se va a registrar en la Pokédex. ¡No, no, no! ¡No lo tengo, no lo tengo! ¡No lo tengo! Ahí, genial. Con genial yo creo que ya se queda. Lo tengo ahora sí. No se va a registrar en la Pokédex, pero vamos a ver. Vamos a valorarlo. Valoramos, Clau. Bueno. Bueno, el mío es una mer total, ¿vale? Pero fijaros, fijaros que podemos evolucionarlo. Y el objetivo del día no solo era conseguir a este Pokémon, sino que también va a ser evolucionarlo, chicos. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una aventura juntos. Por ejemplo, ganar 10 incursiones. Lo cual va a estar muy complicado, pero lo podremos conseguir. Así que en el día de hoy evolucionaremos a Jamax a... RUNERIGUS. Gracias. Pero antes tenemos que ir a comprar al súper, que no tenemos nada en la nevera. Y además, pues en un rato estaremos también haciendo directo, porque sabéis que hoy día 25 hay investigación temporal de Drifloons. Están saliendo un montón. Así que pues nada, lo completaremos en directo y haremos esas 10 incursiones para registrar al nuevo Pokémon. ¿Conseguiremos muchos Shinies, Leon? ¡Oh! ¿Quién ganará? ¿Yo? Ya lo sé, ¿para qué pregunto? Bueno, chicos, nos vemos en un ratito. Empezamos directo. Hay muchos, ¿no? Hay muchos Drifloons ya por aquí. Uno, dos, tres. ¡Shiny! ¡Shiny! ¡No! No salen, ¿eh? ¿Qué pasa con el Shiny? ¿Saldrá Shiny? ¡Wow! ¿Saldrá 100? No, no. En la misión de Megangar piden 9 buenos lanzamientos seguidos. ¡Ah! ¡Ah! No es tan difícil. No, pero... Si son buenos, no es tan difícil. Vas por el octavo y fallas. Mirad. O sea, clicáis ahí. Ya está grande, ¿vale? Lo esperáis ahí y lanzáis. ¡No! ¡Se me lanzó solo miércoles! ¡Se me lanzó solo la bola! ¡Te lo prometo! No, Shiny. Me cachis. 2003. ¡No! Nada. No sé. ¿Qué te pasa, Clau? Que no sé hacerle los buenos lanzamientos. Estás arrancada ahí. ¡Uf! Me queda uno. Espérate que me queda uno. Vale, Clau, no la líes, ¿vale? Ya. ¡No! ¡Qué lanzamiento de VR! Espíritu. Vale, de esperar a Clau. Clau, pero haces el círculo muy pequeño. Es que me compré. Hasta mañana. Avisadme cuando lo acabe y vuelvo, ¿vale? ¡Vamos! Lo tenemos. ¿Sí con la raid cuentan para llamas, aunque no lo tengan de compañero? No, no, no. ¡No se ha contado! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! Ay, seremos tontos, Dios mío. Vamos a ponernos lo de compañeros. Si es que somos tontos. Gracias a esa alma caritativa que nos lo dijo, ¿eh? Sí, si no hacíamos 20.000 raids y no nos contaba nada. Hasta mañana y vamos a estar haciendo aquí raid. Mil gracias por avisarnos, ¿no? La F del día. Nos da tiempo de sobra, ¿no? Sí, sí. Se me hace muy complicado la parte de la misión en la que hay que tirar nueve buenos tiros seguidos. ¡Uf! No me hables, ¿eh? No me hables. Esa se la dejamos a Clau. A mí se me está haciendo muy difícil también. Pero mirad, mirad. Tenéis que darle. Cuando el círculo esté por hacerse pequeñito, ya tiráis. ¿Veis? Así. ¿Lo habéis visto, no? Es justo como se hace. ¡Ah! Bien. No quería hacer un bien. Explíquelo bien. A ver, a ver. Quería hacer un genial. Por eso lanzó corto. Pero era para que lo veáis. Sí, sí. Tengo que hacer genial. Qué chato. Claro, claro, claro. Así, ¿veis? Molaría un montón que haya algún Pokémon que requiera 10 excelentes seguidos para evolucionar. O que pidan en algún lado 50 excelentes seguidos. No, ¿a dónde vas? Para subir a nivel 50. 50 excelentes seguidos es imposible. O no, si tú eres un gran entrenador y lo puedes conseguir, mereces subir a nivel 50. Llevas 49 excelentes seguidos. Y el último tiro te sale como el de lío. Y ahí ya, vamos, te arrancas los pelos. Sería muy bien, chico. Ahora sí nos va a empezar a contar 10 raids tenemos que hacer. No existe el Shiny, ¿no? ¿Hay qué? Pensaba que te había salido Shiny. A ver, a ver, a ver, a ver. No, no es Shiny. No 100. Horrible. A ver, a ver, a ver. No es Shiny. ¿Por qué? No. Antes cuántos había que capturar 5, pero lo han subido a 10. Es mucho. Después les pedirá 15 y terminan. No. No lo hacemos, ¿eh? No lo hacemos. Sí, dice. Creo que luego son 15. Ay, Dios mío. No lo hacemos ni de broma, ¿eh? Pero ¿dónde está el Shiny? Bien, me he quedado un... ¿Cómo que he interrumpido? ¿Que son geniales? Me tengo que arriesgar otra vez a hacerle un genial a esto. ¡No! ¡No! Es que no, ni siquiera puedo hacerle un excelente a este bicho. Dios. La última ya podemos evolucionar a eso. No Shiny. Nada. Bien, me falta solo un genial más. ¿Tú ya lo has completado? Falta el excelente. ¡Ey! ¡Oh! No sé, te está dando súper bien, Lio. Toma, un cuarto extra. Dios, ¿quién nos regala Drifloon? Por favor, ¿dónde están los cebadores? No hay cebadores, no hay nada. Necesitamos algo, Klaus. No sale nada, ¿eh? Yo lo cebo, yo lo cebo. Espera, adelante. Sí, aquí salió otro, salió otro. Yo sé, pero tengo 9. ¡Shiny! ¡Shiny! ¡Vamos! ¡Un Shiny! ¡Vámonos! Ni cuenta me había dado. Por favor. ¡Shiny! ¿De dónde te salió ese Shiny? ¿Es el que acabo de capturar? ¡Ay! Me activé el micrófono. Vale. ¡Shiny, chicos! Están saliendo los Shinies de última hora, ¿no? ¡Shiny! Toma otro de incienso. Me queda uno, este y otro más. Vamos, Klaus, que tú sí lo consigues. ¿Es el último? ¡El último! No te vayas. Es el último que necesito. Uy, por si acaso, frambu dorada. Ya no me arriesgo. ¡Qué genial! Y ahora ya solo quedo yo, que me quedan como 4. Sí, 23 minutos, ¿eh? Para que acabe. ¡Salió otro, salió otro! Aquí, mira, al lado de este. El Daskan. Chat. Lo has conseguido. ¡Nuevo día, chicos! Aquí estamos. Al final, ayer acabamos tan destrozados del directo. Que nos llevó 4 horas completar esa investigación. Que nos fuimos directamente a cenar y dormir. Pero hoy es nuevo día. Tenemos cosas pendientes. No nos olvidamos de vosotros. Así que aquí estamos de nuevo. Sí, lo que me costó conseguir un Shiny, ¿no? Me costó la vida. Ya en los últimos momentos me salió este Driflu en Shiny. Así que toca evolucionarlo, ¿no? Porque yo no lo tengo registrado a su evolución en Shiny. Así que vamos allá. Vamos a ver qué tan bonito es ese globito en Shiny. Es muy bueno. ¿Cómo os fue a vosotros? ¿Habéis conseguido buenos Driflu? ¿Habéis evolucionado alguno? ¿Cuántos Shinies? Muy Shiny nomás. Pero es muy chulo, ¿no? Es muy bonito. Sí, es de los Shinies más bonitos que hay. Perfecto, pues. Ya lo tenemos, chicos. También estuvimos haciendo un montón de Raiz en directo. Porque necesitamos evolucionar a Llamas de Galar. Sabéis que pide hacer 10 incursiones. Bueno, ganar 10 incursiones para poderlo evolucionar. Nosotros ya lo tenemos completado. Chicos, aseguraos de tenerlo como compañero. Porque nosotros empezamos a hacer Raiz. No lo teníamos de compañero y no nos contaban la Raiz. Así que tenéis que ponerlo de compañero antes de hacer la Raiz. Sí, al final hicimos de más, ¿no? Porque se nos olvidó ponerlo de compañero. No seáis como nosotros. Igual nosotros estamos buscando a Gengar Shiny con disfraz. Ya lo veréis. Va a salir ese Shiny. Vamos a hacer un día buscándolo desesperadamente. Pero aquí estamos, Clau, para evolucionar a Llamas. A Llamas de Galar para registrar a Runerigus, ¿no? Sí. Tengo muchas ganas. Es muy guay este Pokémon. Vamos, Clau. Es bueno este Pokémon, chicos. Os estaréis preguntando. A día de hoy no mucho, ¿vale? No es tan bueno, pero... Y además solo tenemos uno. Lo vamos a evolucionar para registrarlo en la Pokédex. Yo creo que ya llegará. No sé cómo llegará, pero tienen que salir más. No podemos tener solo uno. No es un Pokémon mítico, ni mucho menos. Así que allá va. Registrándose en la Pokédex. Qué guay, Runerigus. Qué bonito. Es muy raro el Pokémon, pero es guay. Yo no me acuerdo cuánto era de ahí. Bueno, tres estrellas, ¿no? No está mal. Cuatro veinte si os sale el cien, creo. Si algún día aprendiera a agarrar a un brie este Pokémon, sería muy interesante, ¿vale? Pero de momento no lo hace, así que toca esperar un poquito. Está muy chulo, ¿no, Clau? Está muy chulo. Le das doble clic y se encoge, ¿no? Se queda ahí como en su tumba. Vosotros a por él, ¿eh, chicos? A por él, a por Runerigus. No lo transfiráis. De momento solo tenemos uno, como os dije. No hay otra manera de conseguirlos. Estrellita. Yo me le pongo estrellita para no hacer nada raro, ¿no? Sí, para no liarla. Sí, para no liarla y transferirlo sin querer. Así que nada, registrado Runerigus y con esto, chicos, acabamos el vídeo de hoy, ¿vale? Un vídeo un poco raro, un poco extraño, pero bueno, el objetivo era conseguir a este Runerigus, que lo hemos conseguido. No salió ni bueno de Ibis, ni mucho menos, pero hay que registrarlo que ya está. Misión cumplida, ¿vale? Ahora nos queda otro desafío que es... Conseguir a Gengar Shiny con disfraz. Mira que lo intentamos, ¿eh? Hicimos 12 raids al final y en ninguna salió el Shiny, así que ya tiene que estar a puntito de salir. Así que nada más, chicos. Esperamos que os haya ido muy bien a vosotros en este día de Driflum, que hayáis conseguido un Shiny, un 100% o uno bueno de Ibis, que los hayáis evolucionado, que pronto, si no lo tenéis todavía, registréis a ese Runerigus que mola un montón. Y nada más. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, dejar un buen like en este vídeo, que siempre nos ayudáis un montón con eso. Y nos vemos muy, muy pronto. Con más. Chao. Nuestra aventura es diferente, nuestro mundo es algo nuevo y especial, y si quieres suscríbete, compártilo y dale a like. Chao.